¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy tengo otro de esos videitos que a ustedes les encanta y es de abriendo una caja misteriosa de eBay. El último video que les estuve subiendo a ustedes les encantó y les estuve preguntando que si les gustaría que les hiciera otro video así como ese y todos me dijeron que sí así que el día de hoy vamos a estar abriendo otra caja misteriosa pero en esta ocasión esta caja misteriosa me costó solamente 36 dólares entonces de 100 dólares a 36 dólares a lo mejor y en esta caja no me vengan muchas cosas buenas pero antes de comenzar les recuerdo a que se suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar chicos, antes de comenzar les recuerdo que tengo un canal de vlogs en donde les comparto un poco más de mi vida les dejo el enlace en cualquier parte de la pantalla para que vayan y me apoyen a mi canal de vlogs también también les recuerdo que tengo una tienda en línea en donde pueden comprar accesorios como estos que cargo puesto el día de hoy también les dejo el enlace en cualquier parte de la pantalla para que vayan y le den un clic pero ahora sí, vamos a comenzar esta es la caja misteriosa y a diferencia de la primera que estuve haciendo esta es bastante chiquita, no sé qué esperar de ella puede ser que obviamente sean productos más de drugstore en vez de productos de alta gama porque como les dije, este me costó solamente 36 dólares a diferencia del otro que me costó 100 dólares entonces vamos a abrirlo porque obviamente no lo he abierto porque obviamente tenemos que ver juntos qué viene en esta cajita por cierto chicos, que en el video anterior muchos me dijeron que los productos que me llegó son productos que la gente compra en TJ Maxx y obviamente hace la cajita y lo revende la verdad no estoy tan segura de eso, no creo que las personas lo compren en TJ Maxx y lo revendan las personas que han ido a TJ Maxx, a Ross y a todos esos lugares saben que ellos siempre le ponen un sticker que es donde está el precio y eso es demasiado difícil de quitar entonces si ustedes pudieron ver a mí me vino todo con caja, yo a lo personal no creo pero ya vamos a revisar a ver qué viene en esta cajita que ya lo abrí esto se ve algo así, como pueden ver como el video anterior solamente tengo lo que es base, cejas y corrector eso es lo único y si llega a llegar cualquier cosa que sea base o corrector o cejas pues obviamente me lo quito yo a lo personal no siento que una caja de 36 dólares vaya a traer por lo menos un corrector o una base pero eso lo vamos a estar viendo ahorita lo primero que estoy viendo por acá es esta mascarilla coreana que está hecho de honey vamos a ver cuánto cuesta esta mascarilla aquí en internet dice que una caja de 10 piezas vale 11.61 entonces quiere decir que una mascarilla estaría costando un dólar y piquito entonces vamos a ir haciéndole la matemática a la cosa por acá veo que está un rubor de beca que si no me equivoco es el mismo rubor que me vino en la cajita pasada y dice Mineral Blush Night in Gale esto es lo que les digo que como viene en cajitas no se ve que hay ningún tipo de pega ni nada por el estilo entonces por eso es que yo les digo yo no creo que lo compren en TMAX y hagan esto ahí está esto que es un rubor y como pueden ver viene con esto es un color bastante bastante fuerte déjenme decirles chicos yo siento que esto ya le hicieron el swatch por alguna razón no siento que se vea extremadamente nuevo no sé que tan bien me vaya a ir pero estoy viendo que por acá no hay un contorno entonces voy a pasar a colocarme mi contorno rápidamente y ahorita regreso con ustedes ahora sí vamos a probar el rubor oh my god este es bastante rojito creo que me puse extremadamente demasiado así que voy a pasar a quitarme el exceso con una brochita estas tonalidades no son de mis favoritas son muy oscuras a mí me gustan más rubores como más duraznitos no tan rosadito pero ahí está como pueden ver tiene mucho pigmento así que tienen que tener cuidado en el momento de colocárselo vamos a ver cuánto es que cuesta este rubor porque la verdad no me recuerdo este rubor de beca tiene un precio de 32 dólares así que sumándole eso al dólar tenemos 33 dólares creo que ya casi le vamos ganando porque obviamente esta caja me costó solamente 36 dólares vamos a pasar ahora a este producto miniatura de NARS y este está demasiado demasiado lindo vamos a ver oh my god al abrirlo esto se ve así esto es una sombra y este se llama Fatel como pueden ver es una sombrita como rojita está muy linda déjenme hacerle el swatch al hacerle el swatch esto se ve algo así vamos a ver si lo utilizamos ahorita con la paleta de sombras que estoy viendo por acá pero esto está muy muy lindo vamos a ver cuánto cuesta esto esto dice que tiene un costo de 19 dólares entonces sumándole esto a los 33 dólares ya tenemos 52 dólares entonces ya lo que estuve pagando por la cajita ya lo pasamos ¿saben qué? me hubiese gustado que me viniera así como el primero que estuve abriendo todo venía como en su propio wrap para que no lo pudieses ver en cambio este es como que lo abrí y ya vi todo lo que tiene entonces no te quedas como que sorprendida porque ya viste todo y si me preguntas si lo estuve comprando con la misma persona la respuesta es no, no lo estuve comprando con la misma persona pero vamos ahora a probar este producto que es el Naked Skin Urban Decay Highlighter Fluid y es un iluminador este es en la tonalidad Luminous nunca había probado un iluminador así de Urban Decay algo que sí me doy cuenta es que es bastante bastante blanco pero así se ve el iluminador la verdad es un iluminador lindo pero es bien sutil y ustedes saben que a mí en lo personal me gusta que sea más luminoso vamos a ver ahorita aquí en internet a ver cuánto cuesta este iluminador dice que tiene un valor de 28 dólares y uniendo esto a lo que teníamos ya tenemos un valor de 80 dólares wow lo siguiente que tenemos por acá es una paleta de sombras y esta es de la marca Cargo Cosmetics dice que trae 12 tonalidades yo a lo personal nunca he escuchado acerca de esta marca si ustedes lo han escuchado déjenmelo saber abajito en los comentarios no sé ni siquiera dónde vendan esta marca pero vamos a ver cuánto cuesta oh wow esta paleta dice que vale 34 dólares aquí en internet entonces quiere decir que es una marca high-end tenemos un total ya de 114 dólares ok entonces ahí está esto me estoy dando cuenta con lo que ustedes me decían de TJ Maxx es que por ejemplo como les decía esto no tiene ni un sticker de que sea de TJ Maxx al igual que el de NAR no tiene ni un sticker que sea de TJ Maxx pero me estoy dando cuenta que este producto sí es de TJ Maxx porque aquí en la partecita atrás sí se le ve como la pega la forma de como TJ Maxx le pone el precio a las cosas y esto está pegajoso entonces este sí es de TJ Maxx 100% segura que es de TJ Maxx y a pesar de que sea un producto que es de TJ Maxx creo que por lo que pagué por lo que me ha venido está bastante bien pero bueno a ver si se ve esta cosa está muy muy linda esta paleta al abrirlo esto se ve algo así tenemos que quitarle esto y como pueden ver viene con su respectivo espejo viene por acá su respectiva brocha también y viendo las tonalidades de esta paleta no me encanta no me gusta mucho siento que le hace falta como más color por alguna razón no siento que me vaya a poder hacer un look muy dramático que digamos pero bueno eso lo vamos a estar viendo ahorita vamos a acercar un poco la cámara y ya con la cámara un poco más de cerca vamos a utilizar la brochita que viene en esta paleta y para empezar vamos a sellar los ojos vamos a estar utilizando esta tonalidad que se llama Jupana y los nombres de esta paleta es bastante como hawaiano y creo que el tema precisamente de esta paleta es hawaiano ya que la paleta tiene como flores vamos ahora a utilizar una tonalidad de transición y voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama Shaka y voy a utilizar la misma brochita oh wow esta sombra tiene muy muy buen pigmento vamos ahora a darle un poquito más de profundidad al ojo y vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Lay y ustedes disculpen si llega a escuchar relámpagos o algo así porque está cayendo un señor palo de agua chicos y esa tonalidad lo voy a enfocar también en mi cuenca pero un poquito más hacia abajo y estoy utilizando la misma brochita solo que estoy utilizando el otro lado vamos ahora a darle un poquito más de profundidad al ojo y voy a utilizar esta tonalidad que se llama luau así se llama utilizando la misma brochita se la vamos a enfocar en la V externa del ojo nunca hubiera utilizado esta paleta chicos pero les puedo decir que el pigmento de estas sombras están increíbles no me esperaba eso las tonalidades no son de mis favoritas pero el pigmento de las sombras están muy muy buenas con una brochita plana esta es la de Morphe con Jacqueline Hills la 41 vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Shell y oh my god yo nunca me había hecho como un look así como moradito y la verdad este me encantó y omito lo dicho de haber dicho que la paleta no me gustaba tanto oh my god las tonalidades están muy lindas vamos a colocar esto sobre la almendra de los ojos y miren el pigmento que tiene esa tonalidad wow y ya para casi terminar los ojos voy a volver con esta tonalidad ley una tonalidad como moradita y esa lo voy a colocar debajo del ojo por cierto la brochita que estoy utilizando es el de Shop Miss A o el AOE Studio la E115 esta brochita me encanta y ya para terminar el arco de las cejas y el lagrimal vamos a utilizar esta tonalidad y esta tonalidad se llama Hoola lo voy a estar colocando con este tipo de brochita que es de puntita esta es de Morphe la MB18 y colocamos primero sobre el lagrimal miren que hermosa tonalidad lo que me sobre por lo general lo coloco sobre el arco de la ceja oh my god chicos los truenos están desatados se escuchan demasiado duro pero bueno ya aquí de regreso con mis pestañas y con el look de ojos terminados que la verdad no tenía idea de lo que me iba a hacer y no tenía idea de que este look me iba a encantar tantísimo así que así lo voy a dejar I'm sorry este producto de NARS no lo pude utilizar porque obviamente no iba para nada con cualquier look que me hubiese hecho con la paleta porque es una tonalidad roja entonces no lo voy a poder utilizar entonces lamentablemente ese no se va a poder utilizar y ya para terminar tenemos por acá este labial si no me equivoco de la marca Bite Beauty esta marca esta marca la venden en Sephora pero cuando estaba en esas suscripciones me llegaba mucho esta marca y fue que supe y sé que no es muy económica que digamos pero vamos a ver la tonalidad que me vino dice por acá que es un liquified lip no tengo idea de lo que es liquified lip ok así viene el empaque de este labial muy bonito muy muy bonito viendo el color aquí abajito se ve que es una tonalidad muy linda y una tonalidad que me va a gustar muchísimo así que vamos a pasar a colocarnos en definitiva es una tonalidad hermosísima y es de esas tonalidades que yo a lo personal disfruto muchísimo creo que va perfecto hasta con el look que cargo el día de hoy este labial tiene un costo de 24 dólares así que vamos a agregarle esos 24 dólares a estos 114 dólares y sería un total de 138 dólares esto quiere decir que me estuve ahorrando 102 dólares al comprar esta cajita con estos productos que venían ahí y honestamente no me esperaba que me vinieran productos de alta gama no me esperaba productos más como de drugstore porque para hacer una caja de 36 dólares que puedes esperar de ellos y bueno chicos eso fue todo lo que me vino en esta caja misteriosa como siempre si quieren ver otro de este videito no olviden dejármelo saber allá abajito en los comentarios yo al igual que ustedes lo disfrutaría muchísimo pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito y sin falta no olviden regalarme esa de estas arriba prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Gracias!